Amigos, acá estamos para actualizar la información meteorológica. Recuerden de suscribirse, por favor, al canal, de poner me gusta, de interactuar con nosotros. De esta manera, este sitio puede seguir creciendo y nosotros podemos asegurarnos la posibilidad de mantener actualizado todo el contenido. Tenemos un producto que consideramos de buena calidad, útil a la hora de tomar decisiones. Además, lo brindamos desde un punto de vista pedagógico, que las aplicaciones no lo están dando. Las aplicaciones son totalmente gratuitas, son libres, las tenés en el teléfono, pero si bien te dicen las cosas que pasan con Buentino, no te explican por qué pasan. Y nuestro propósito es abarcar las dos cosas. Por eso lo único que te pedimos es que te suscribas al canal, no te cuesta nada, es un clic, que actives la campanita, que compartas y demás. Bueno, ¿qué es lo que se puede ver? Un minuto me tomé para decir todo esto, nada más y nada menos. En la foto de satélite. En primer lugar, miren esto que está acá, en este sector. Fíjense que tiene un movimiento espiralado, es un centro de baja presión. Y miren toda esta línea de puntos, miren toda esta línea de puntos que se desprende y se conecta con eso. Es un frente frío. Ese frente frío hoy va a estar pasando por Mendoza, generando algunas horas con vientos fuertes en sectores de Corillera y de Precorillera. Es lo único, nada más que eso. Eso se va a dar como una situación de viento sonda en altura, se va a vivir así en el llano, y es probable que ayude a que la temperatura trepe y se ubique en horas de la tarde en un rango de 17 a 19 grados. Después de eso, ingresa este claro que está corriendo por detrás todo este sector, donde no se ve prácticamente nubosidad. Esto está directamente relacionado con una situación de tiempo bueno, de cielo claro, que se va a estar instalando a partir del día de mañana. A partir del día de mañana. Así que son buenas las perspectivas desde mañana, con temperaturas mínimas compatibles con heladas, pero después ahí empieza a calentar. Pero lo más importante del día de hoy tiene que ver con la posibilidad de algunas horas con vientos fuertes en sectores de Corillera y de Precorillera. Que tengan todos un gran martes y feliz santo patrono Santiago.